Red Dead Redemption 2 es, sin duda alguna, un juego de Rockstar, y como juego de Rockstar no pueden faltar los secretos, las curiosidades y los huevos de Pascua. Os contamos los que más os han gustado por ahora. En el salvaje oeste parece que también había brucas, de esas que hacían pociones. Paseando podemos encontrarnos con esta cabaña, y si bebemos del caldero nos desmayamos. ¿Tendrá algún efecto en Arthur? Escondido en una cueva, un hombre parece estar sufriendo una mutación que lo convierte en un Bigfoot, pero no es la única referencia a este animal misterioso. También podemos encontrar un esqueleto gigante perdido en la nieve. Un clásico de Rockstar. En esta cabaña, sobre las dos de la madrugada, podemos tener un encuentro con seres de otro planeta. Imagínate que intentas ayudar a una chica que llora perdida en el bosque. Bueno, pues no solo te lo agradece intentando matarte, sino que lo haces rodeada de zombies. Oh, shit! Este es, en realidad, el culmen de una larga misión. Una vez conozcamos al inventor Dragic y hagamos sus curiosas misiones, desbloquearemos el hilo argumental que nos permite acabar conociendo a este robot, perdido en la nieve, que echa de menos a su padre. Habíamos hablado de Bigfoots y gigantes, pero también parece haber gente en miniatura en Red Dead Redemption 2. ¿Pensabais que Hobbiton estaba en Nueva Zelanda? Pues bueno, alguien tiene una casita similar en Estados Unidos. En el salvaje oeste, parece que eso de tratar los problemas mentales no se llevaba. Mejor encerrar a esta pobre mujer y dejarla ahí. Estados Unidos ha cambiado menos de lo que pensábamos es el salvaje oeste, y Red Dead Redemption 2 nos deja esta magnífica fiesta del Cuscus Cusco. Por fin era inesperado. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ay! En una época en la que la ciencia empezaba a cobrar protagonismo, también había algún que otro valiente que jugaba a ser Dios. Los resultados... ¡Juzgad por vosotros mismos! Y en esta cueva encontramos justo lo opuesto, a alguien que jugaba a ser el demonio. Creemos que esta historia no acaba aquí, así que seguiremos informando. En el mapa de Red Dead Redemption 2 vemos el cráter que un meteorito dejó de impactar, pero también podemos ver el desafortunado impacto que uno de sus fragmentos causó. Los pueblos nórdicos hicieron algún que otro viaje a América antes que Colón, y como recuerdo, Rockstar ha colocado algunas tumbas y objetos vikingos en el mapa. Otro clásico de los western con un toque paranormal. Hay más fantasmas en el juego, sí, pero el susto que te puede pegar este... ¿Contratarías a un vaquero para que limpiase a tiros tu cocina de ratas? Seguramente nadie lo haría, pero es que esta misión, llamada ratas en el salón, es probablemente un guiño a una misión muy similar de bullying, ratas en la venta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!